Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera Criptomonedas, anti-Bitcoin pero pro-cripto. Donald Trump es un holder que tiene más de 250.000 dólares en Ethereum. A ver, es una cantidad ridícula para los miles de millones que tiene este hombre, pero al final tiene criptomonedas. Es una persona, es un expresidente, que debería ser presidente todavía, que se ha caracterizado por su postura anticripto llegando a catalogar Bitcoin como scam, forma parte del juego y en su historial financiero el empresario acumula una inversión que oscila en Ethereum entre los 150.000 y 500.000 dólares. Dice, es uno de los políticos que más reacciones genera, buenas, malas y regulares. Yo particularmente estoy a favor, pero seguramente a favor más del personaje que de la política en el sentido de, hace falta alguien que toque los huevos a todo el mundo. Porque el mundo es muy cómodo, ¿no? O sea, palestinos contra irrealidades, irrealidades contra palestinos y así nos podemos tirar mil años de qué malos son unos, qué malos son otros. Pues, no, coño, es que estáis más cómodos así que con coexistencia pacífica. O sea, para vosotros el problema es coexistir pacíficamente. Porque coexistir en guerra lo hacéis de puta madre. Y internamente os viene bien a los dos, o sea que no jodáis. Y eso, ser un tocapelotas está bien. El expresidente, dentro del ecosistema cripto, el expresidente americano, este es Donald Trump, ha sido un enemigo acérrimo de Bitcoin y criptomonedas. ¿O no? Vale, dice que llegando a catalogar al Bitcoin como scam, ¿vale? Eventos recientes, parece que ha cambiado enfoque. ¿Qué es importante cambiar de enfoque? Dice, no, es que tú eres un chaquetero, te cambias de chaqueta, hombre. A vez en cuando hay que cambiarse de chaqueta. No siempre uno tiene la razón y tienes que ir cambiándote, adaptándote a las razones. Porque ha hecho un lanzamiento de colecciones NFTs y parece que es un holder de criptomonedas, ¿vale? Aquí tenemos los NFTs, IptoTrumCars, ¿vale? Los datos reflejados en el historial financiero de Donald Trump, el empresario acumula una inversión en Ethereum que oscila, cuya valoración oscila entre los 150.000 a 500.000 dólares. Hombre, estamos hablando de fácilmente entre unos 2.000 Ethereum, que no está mal. Esta importante cantidad de toques Ethereum podría ser el resultado de las colecciones NFTs. Aquí están. CollectranCars. Aquí lo tenemos, qué gracioso. La serie 2 se ha vendido. Por 99 dólares. Solamente 99. Aquí tenéis las estas, qué gracioso el contenido. Hombre, la verdad es que le han hecho un rifting bastante estupendo, pero muy simpático. Hay que reconocerlo, que es muy simpático. Lo puedes almacenar en, claro, un metamás. ¿Vale? Entonces, este sitio web tiene una colección de toques no fungibles en la red Polygon, muy bien, compuesta por 45.000 coleccionables, NFTs, ¿vale? Después, en abril, el ex-manatario anunció en su red social el lanzamiento de una segunda colección, la serie 2. Son las que vemos. Serie 1. La serie 2 también se ha agotado. Precio de 99 cada uno de ellos. Hombre, 99 por 45.000, pues un bonjo. Pues 4 millones de dólares. Podría ser interrogante, ¿vale? ¿Donald Trump ha comprado NFTs y hace holding o son las ganancias provenientes de sus NFTs? Son las ganancias provenientes de sus NFTs. ¿Vale? Aquí está el reporte. ¿Vale? Aquí está el reporte de Donald Trump en Excel. Estupendo. ¿Vale? Aquí están las managers. Manager, Pan Beach, todo en Florida. Estupendamente bien. ¿Dónde hay que tener empresas? En Florida. Aquí están. ¿Y dónde pone esto? Vamos a ver si lo encontramos. Página 2 de 27. Vamos a saber cuál es esta. Aquí están los inversores. Madre mía. Mira qué mierda. La madre que me pare. Aquí está. Bueno. Mesmer account. Evidentos. Intereses, cupones. Joder, tiene aquí de todo. Se supone que en algún sitio está. No hemos sido capaz de encontrarlo. Vamos a ver esto. Aquí tenemos instrucciones para la parte 2. Criptomonedas. Pues aquí está el ángulo de estos. Vamos a ver. Instrucciones para la parte 6. Vamos a ver. Está por aquí. Instrucciones para la parte 2. Esta. Instrucciones para la parte 4. No está aquí. Es un fake, eh. No os engañéis. Aquí no está. A ver que lo han quitado. O es un fake. Se supone que estaría aquí. Ah, si atache te quedó el one. No sabes dónde está esta mierda. A ver, estos tienes para la parte 2. Ah, aquí estás. Ah, aquí está. Lo hemos encontrado. Sí, señor. Ay, qué bien. Y esto ocurre si iguales. De 250.000. Aquí está. A 500.000. Qué bueno esto. Me encanta esto. Y aquí lo que le han pagado por hacer esto. Speaking Engagement. O sea, a este tío le pagan por hacer un speaking. 600.000 pavos. Un millón de pavos. Ah, cojo delante. American Freedom Tour. Oh, de él. Qué bueno. Me encanta. Vale. Entonces este tío pues ha vendido sus NFTs. Y se ha ganado pasta. Su salida de la Casa Blanca está envuelta de controversias. A ver, su subida es en una controversia. Lógicamente. Veteres toda la pasta que tienes. Pues habrá cosas buenas, cosas malas y cosas regulares. Muchas más malas que buenas. Pero bueno. El expresidente ha sido acusado de destrucción en posiblemente judicial. Pues porque puede. Porque tú no puedes. En un grupo de demandantes harían que traer una serie de artimañas en las pasadas elecciones en la que triunfó Joe Biden. Y los otros también hicieron artimañas. En la vencia más reciente contra el mandatario, la jueza señaló que el acusado tiene derecho a la libertad de expresión. Pero ese derecho no es absoluto. Sin una orden de protección, una parte podría divulgar esa información al jurado. La carrera está para ser el próximo inquietino de la Casa Blanca. Aquí están todos los candidatos. Seguramente pues toque este. El Roe de Santis, que imagino que será lo más normal. Pero Donald Trump nos gusta. Donald Trump ha soltado en su intención de lograr un segundo mandato a frente de Estados Unidos. Este viraje al ecosistema de criptos es una estrategia destinada a captar a lectores jóvenes. Sí, pero a nadie le amarga un dulce. ¿Vale? La existencia de una campaña política no enfriará en mi decisión. Tengo intención de mantener eso fuera de mi decisión. Es decir, a mí me da igual. Yo no me meto en esto. Cosa que tiene toda razón. Eso es esto. La gente lo quiere. Perfecto. Ethereum se ha mantenido bastante estable durante los últimos tiempos. Pero bueno, el tío este tiene es holder de criptomonedas. Es holder de Ethereum y se ha apuntado al mundo cripto. ¿Qué quiere decir? Que se ha adaptado, señores. Donald Trump se adapta al mundo cripto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dejarnos de gilipolleces. Hay que adaptarse. Un abrazo y hasta siempre.